Nosotros somos una cultura donde prevalece el equilibrio y la armonía con la naturaleza. Cuando hablamos con el espíritu del agua, de las montañas, de las nubes, del sol, de la luna, entonces ahí es una de las características que nos identifica nosotros como cultura. ¿Cómo podemos llevar la investigación de punta en educación, todo lo que ellos hacen como académicos y como investigadores, a la sala de clases? Y entonces vamos perpetuando y yo digo, esto es cadena perpetua, si no despertamos y no vemos eso que estamos haciendo y el impacto que está teniendo para las generaciones futuras, esto es eterno. Entonces lo que uno hace con los chiquillos al principio es trabajar mucho la autoestima porque para cuidarse uno tiene que saber uno cuánto vale lo que uno es. Y con un profundo respeto hacia el niño. En el fondo acá lo que había es cómo hacemos que este niño sea la promesa, ¿no?, realidad. Es cómo hacemos estas promesas realidades que nos depositan con tanta confianza los papás. Nosotros hablamos de vivencia para relevar que esta experiencia, este hacer, ocurre desde la emoción. Que la empatía tiene que ser con los otros y con todo lo que nos rodea. Para lograr finalmente lo único que queremos hacer que es vivir felices, pero que nuestra felicidad también depende de la felicidad del otro y también de la felicidad del planeta. Hacer el pan, asistir un animal que aparece en la escuela, detenerse a ver las telarañas, cómo son las formas, son cuestiones vitales, ¿no? Que tal vez con una mirada alcance para comunicarnos, no siempre y bueno. Y que la palabra justamente tenga su peso, ¿no? Cuando uno dice no, tomarse el tiempo para ver qué quiere decir ese no. No solo desde la autoridad o desde el poder, sino de la confianza, de esperar. La vida es una carrera parecida al maratón de sables. A veces entre más se cargue la maleta, con cosas innecesarias, más duro es el camino. Y en los colegios sí que sabemos los profesores cargar las maletas de los niños con cosas a veces innecesarias, con reglamentos, con contenidos, con cosas que de pronto no son lo esencial. Entonces yo le pediría a los que son docentes o a la afuera de la maratón de sables o por lo menos que vean algunos videos para que se den cuenta cómo ir livianos a veces conviene. Ojo, ir liviano no quiere decir que no debemos ir con nada, pero debemos ir con lo esencial. Que lo esencial a veces creo que son los valores, lo que nos hacen personas. Y también fue una zona muy afectada por el conflicto armado. En esta zona hubo asesinatos, desplazamientos. Y hemos logrado con este proyecto también unificar y reorganizar el territorio y darles las posibilidades a los jóvenes de que puedan entrar a la universidad. Nuestra gran meta es la educación hacia la libertad. Una palabra muy compleja. Cuando un niño pudo jugar lo suficiente. Mucho hacer dedos ágiles, mente ágil. Yo siempre digo, tener niños manipulados es mucho más fácil que educar niños libres. Por eso le llamamos de escuela viva, porque necesita estar en constante movimiento, cambio, creación y evolución. Creo que todo el mundo se está dando cuenta que los niños no están tan adaptables, están reaccionando. Se vuelven rebeldes, se aburren, se ponen hiperactivos. Para nosotros es todo lo mismo. Lo físico, lo emocional, lo mental, lo espiritual, es todo igual. No hay algo más importante que otra cosa. Ahora, hay algo que cualquier maestro lo puede saber. Un niño feliz funciona. Un niño que está satisfecho funciona. Es inteligente, se desenvuelve y tiene talento. No hay cómo. La educación alimentaria a través de la cocina, la huerta y a través de los sentidos. Nosotros hacemos laboratorios del gusto con los chiquilines, con productos que ya no se comen o se están desapareciendo en Uruguay, como los frutos nativos. En realidad con la cocina se pueden tocar muchísimos temas y con la huerta también. Dar un abrazo, el tema de sentirse importante ellos casi no conocen. Este espacio nos ayuda muchísimo. De tal forma que los niños, cuando salgan de aquí, sepan un poco de la higiene y aseo personal. Tengan un poco de motivación para la lectura y estén seguros de sí mismos. En que los horarios son rígidos, la participación de las familias es casi no permitida. Entonces, este tipo de institucionalización, los horarios, el currículo, todos estos programas que suceden junto con la institucionalización, esta estructura rígida, no nos contemplaban. Entonces, queríamos conseguir construir juntos o inventar posibilidades juntos. Esta siempre fue la idea. Conseguimos inventar posibilidades de encuentros con las niñas que permitieran también la criatividad de ellas se manifestar. Creo que es un proyecto que está impactando en la vida de la gente. Tanto en lo afectivo y como también en la alegría de ver que hoy todos los adolescentes ya tienen mayor nivel educativo que los padres, que ya hay adolescentes jóvenes que están trabajando. Y cuando uno empieza a profundizar, a diagnosticar, llegas que el mundo afectivo es el gran disparador. Es el gran disparador para otras actitudes, otras caras en la vida. Todo lo que es la resiliencia, todo lo que es la inteligencia afectiva, todo lo que es la capacidad de vínculo, todo lo que es la capacidad de expresión, hace que sea un niño en el mundo, un niño con otros. Y ahí no hay nudo que no se desate para los aprendizajes posteriores. Sí, como a veces la comodidad también a uno lo va como estancando y lo hace. Pero si uno tiene la fortaleza de hacer el cambio y de decir, bueno, si esto es lo que yo quiero y lo hago, lo hago, pues lo haces y cambias de vida y es lo mejor, los cambios son buenísimos. Gracias. Gracias.